qué tal todos bienvenidos a mi canal nuevamente como lo prometido desde el día de hoy vamos a ver cómo podemos controlar la iluminación de nuestra casa gracias a nuestro google mini como lo vieron en el vídeo anterior la configuración es sumamente fácil vamos ahora a hacer un unboxing rápido de este set de bombillas inteligentes para configurarlas y ver cómo se utiliza este set de focos inteligentes rgb de cuatro piezas efectivamente viene el set de cuatro bombillas ahora lo que yo voy a hacer es instalarlas como ven es una entrada normal es compatible con cualquier este foco que tengan por ahí en su casa en cualquier lugar es la entrada más común vamos a instalarlas ahorita rápido en donde en donde las vamos a probar que rápidamente les muestro es aquí en esta marquesina ese de ahí y este otro de acá para abarcar toda la cocina cuatro focos van a ser este equipo es mi primo que me anda ayudando con el vídeo vamos a ver y pues bueno ahora vamos a configurar las luces ya están ahí conectadas entonces para que entren en modo configuración vamos a prenderlas y apagarlas tres veces seguidas para que entren en modo configuración y cuando están parpadeando así quiere decir que ya están en modo configuración entonces y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ok Google, apaga la cocina. Ok Google, enciende todas las luces. Ok Google, pon todas las luces en color azul. Ok Google, pon la luz del marco 1 en color verde. Ok Google, pon la luz del marco 2 en color rojo. Ok Google, pon la luz de la cocina en color morado. Ok Google, apaga todas las luces. Bueno, pues como pueden ver, si tienen estos focos instalados en diferentes lugares de su casa, por ejemplo en el pasillo, en el baño, en cualquier lugar, ustedes pueden darle la indicación directamente a Google y pues ya en la noche no más que nada, no andan buscando los apagadores. Pueden darse la orden y pues ya les va a prender la luz, pueden ajustar la iluminación si están leyendo, si están trabajando. No importa lo que estén haciendo, pueden adecuar la escena si están viendo una película a lo mejor, pueden bajar el brillo para estar comiendo sus palomitas viendo Netflix o lo que sea que estén viendo. Bueno, este tipo de focos hay de diferentes tipos, estos no necesitan un bridge y se conectan directamente como un dispositivo independiente al Wi-Fi. Son recomendables solamente cuando vamos a tener máximo unos 4 o 5 focos en nuestra casa. Si vamos a tener más, necesitaríamos otro tipo de iluminación que trae un bridge, también los vamos a ver más adelante para que no se sature su Wi-Fi. Si van a tener unos 2 o 3 o 4 focos, que sean pocos, la verdad, pues están muy bien, funcionan muy bien. Vamos a ver otra vez. Google, prende todas las luces. Google, pon todas las luces de color blanco. Google, apaga todas las luces. Espero que les haya gustado. En el siguiente capítulo, pues vamos a seguir viendo más tecnología, más cosas que podemos hacer con Google.